Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Y es que sí, hoy es domingo y supuestamente ya no había vídeo, supuestamente me despedí en mi último vlog más. Vale, el vídeo de hoy es muy especial porque es algo diferente, algo que siempre he tenido ganas de hacer y es que mañana es el día 28 de diciembre. Día de inocente, inocente. Y qué mejor día para hacer este vídeo donde voy a hacer unas bromas telefónicas. ¿Qué pasa? Que intenté hacer una broma telefónica con mi voz y no con lo. Mentir no se me da bien. Entonces se me ha ocurrido descargarme una app, que aviso que no me pagan por ello, pero la descubrí y me gustó muchísimo. Se llama WhatsApp, así que empezamos cuanto antes. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es? Me he encontrado un móvil y le llamo porque este es el número de teléfono que he encontrado como primer contacto en conversaciones de WhatsApp y demás. ¿Le importaría si le doy el móvil a usted y se lo hace llegar a su amigo? Pero, a ver... ¿Oiga? ¿Perdone? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Sí, ¿eh? Ok, a ver... El móvil se ha quedado sin batería y ya, pero es un iPhone. Y las conversaciones que pude ver eran como temas legales. ¿Conoce usted a algún amigo que sea abogado? No, la verdad es que no. Yo creo que está confundido, ¿eh? ¡El que tengo aquí colgado! Pero no he dicho nada, te has liado mazo, ¿eh? Bueno, hola, muy buenas. Mire, somos una empresa que hace talentos, hemos rastreado su currículum por internet y una empresa de Barcelona está interesada en sus servicios. Si quiere, le cuento las condiciones que le ofrecen. Eh, sí, si me puede explicar, pero ¿y de dónde han dejado eso? Pero sería un puesto ejecutivo con contrato indefinido, 100.000 euros anuales. La empresa nos ha dicho que valora mucho su creatividad y también le cedería un Audi de gama alta. Sí, estás muy bien. Lo único, cierra en verano, así que nos han dejado claro que las vacaciones tienen que ser en julio y agosto, sí o sí. Tendría dos meses de vacaciones, eso sí. ¿Verdad? Pero es que creo que no me estás escuchando. Bueno, no lo oigo muy bien, entiendo que sí. Chao, hola, hablo con España. Se llamo de la televisión italiana. El programa Europa conoce a Italia. Tiene un minuto, puede ganar 6.000 euros. Eh, sí, tengo minuto. No. Claro. La pregunta es muy fácil, estamos en directo. Entiendo que quiere concursar. La pregunta es la siguiente. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la capital de Italia? Roma. Qué difícil es. Puede pensarlo, ¿eh? Sí, sí, tiene, tiene. Cinque. Sí, sí, lo tengo pensado. Cuatro segundos. Lo tengo pensado todavía. Cuatro segundos. Tiempo. La respuesta correcta es Milán. Oh. Milán. No, no, no. No, no, no. Da igual, muchísimas gracias por llamar. Eh, un saludo. Hola. Sí. Sí. Le llamamos de radioentradas.com y su número ha sido elegido al azar para un sorteo de entradas para dos personas del grupo musical que más le guste. ¿Te interesaría entrar en directo y concursar? Eh, venga, vale. Uf, no sé. Perfecto, muy amable. Espera un momentito en línea, por favor, que le conecto con el programa para el sorteo de entradas, ¿vale? No, no está. Directo no está. Yo creo que estoy bien. Joder. Andrada super apurada. Estamos ya en directo desde el estudio uno de radioentradas.com, bien que tenemos ya en línea al primer concursante. Hola, ¿cómo te llamas? Eh, Patricia Lozano. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Para qué grupo te gustaría conseguir las dos entradas? One Direction, Gemelliers o Justin Bieber? Eh, Justin Bieber. Perfecto. Debes responder a la pregunta del programa. ¿Quién ha sido el artista invitado del programa de hoy? Tiempo. Mmm, no lo sé. No lo sé. DJ Kiko Rivera, ¿cómo no sabía la pregunta? No nos ha escuchado hoy. No, no, no. No nos ha escuchado hoy. Hay mucha gente que no se lo cree. Yo no sé por qué fui el tonto que cayó. Cayó porque me llamaron de esta aplicación un niño diciéndome que era mi papá. ¿Sí? Hola, papá. ¿Qué tal estás? Hola. Hola. Es que mi mamá, que tú eres mi papá. ¿Dónde vive? ¿Qué? Hola, te has equivocado. ¿Qué cuadro soy? Hola. ¿Qué? Yo nunca tengo un papá. ¿Qué? Me llamo Miguel. ¿Cómo te llamas tú? Te has equivocado. Bueno, pues nada. No, 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 no. Adiós. 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 Soy un cuadro, me lo cree interito. Y por último hemos dejado a Carlota Vlogs porque está a punto de llegar a casa y voy a programar, porque en esta aplicación se pueden programar y yo, delante de ella, voy a grabar su reacción sin que se entere. Tranquil, Carlota Vlogs. Hola. Hola. ¿Qué tal con mi cuadernito de ideas? Y nada. Me llamo a la Carlota. Me llamo. ¿Quién es? Eh, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Programa para el sorteo de entradas, ¿vale? Vale. Gracias. Un sorteo de entradas. Además para el que yo quiera, han dicho. Pero que entre en concurso. Esto no me ha pasado en la vida, pero en la vida, eh. Estamos bien, directo desde el estudio 1 de radioentradas.com. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Carlota. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Olo? Bien. ¿Cómo te gustaría conseguir las dos entradas? Justin Bieber. ¿Qué me dios? ¿O Justin Bieber? Justin, Justin. Perfecto. Como sabes, debes responder a la pregunta del programa. Aquí va. ¿Quién ha sido el artista invitado del programa de hoy? Repito. ¿Quién ha sido el artista invitado del programa de hoy? Tiempo. Puf, ni idea. Oh, lo sentimos mucho. La respuesta correcta es DJ Kiko Rivera. Lo sentimos mucho. ¿Cómo no sabía la pregunta? No nos ha escuchado hoy. No, que va, porque he estado trabajando. Lo siento. Hola. Un amigo tuyo le ha gastado una broma con WhatsApp. La aplicación de bromas telefónicas para Android y iPhone. ¿Qué me está...? No. ¿He sido yo? No. No. ¿Pero qué me estás contando? Se lo ha creído. Hola. ¿Es tan guay? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, mañana es inocente e inocente, así que descargaros el app de WhatsApp. Os vais a reír muchísimo. Y ahora sí me despido, porque es el último vídeo del año. Y un beso muy, 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 muy grande para todos. Feliz año nuevo, chicos. Mua. Uy.